Empieza a poner tu propia definición del éxito, ¿no? Me entiendes, usualmente buscamos un libro, ¿no? Y definimos el éxito basado tal vez a eso, lo que leemos, a lo que vemos, a lo que experimentamos, pero cuando te empiezas a preguntar, pues, ¿cuál es mi definición de éxito? Yo creo que eso es muy importante y es algo que yo a la gente le digo, empieza a descubrir eso, ¿cuál es tu propia definición? Y si no te gusta esa definición, empieza a hacer algo para que empiece a cambiar y si estás conforme, entonces tienes que estar de acuerdo con los altibajos que vienen con todo y ello, ¿no? Creo que es muy importante también.